Siento que hay momentos que no van a volver Son solo recuerdos que no salen del ayer Ahora son solo memorias que puedo perder Cada vez que lo pienso digo que bonito fue No, me mientas diciendo que ya pasó Que la pena sigue hundiendo mi interior Pensando que algún día tú acabarás Y el que acabó soy yo y ya está Y yo, mirando a la luna busco un perdón Y no sé si la culpa la tengo yo Vivo con la carga, una eternidad No se va a soltar No sé qué está mal No sé ni qué está bien Solo quiero volver a renacer Renacer y volar como ave fénix Dejarlo controlado, vivir mi peli No voy a sentirme mal por algo que no puedo cambiar No, lo puedo evitar No, me mientas diciendo que ya pasó Que la pena sigue hundiendo mi interior Pensando que algún día tú acabarás Y el que acabó soy yo y ya está Y yo, mirando a la luna busco un perdón Y no sé si la culpa la tengo yo Vivo con la carga, una eternidad No se va a soltar Siento que hay momentos que no van a volver Son solo recuerdos que no salen del ayer Ahora son solo memorias que puedo perder Cada vez que lo pienso digo que bonito fue ¡Gracias! ¡Gracias!